Señoras y señores, Ranked 1 vs 1 contra un español. Me acabo de hacer un tesoro de 100 de experiencia y ahora vamos a por otro de 100 de monedas. Seguimos por toda esta ruta y a ver qué más me encuentro. No te muevas, puto animalijo. Y a ver qué podemos hacer con todo esto. Esa es. ¿Qué me das? Ciento y pico de monedas. Pero que no quiero monedas, joder. Que no quiero putas monedas, que lo que quiero es alimento. No sé si por estos lados me podría llegar a encontrar alimento. Lo bueno es que estamos matando rápidamente guardianes, entonces eso me está dando experiencia. Madre mía, España contra España. Vamos a ver. Vamos a ver por el centro. Vete tú para un lado, yo me voy a por otro y a ver qué encontramos. De momento otro tesoro rápido de experiencia. Vale, pues vamos a hacérnoslo. Un poquito más de experiencia. Vamos a ver qué tal la creación de aldeanos. Cómo la llevamos. Vamos a hacernos el otro coso. A ver qué baraja nos trae el pavo este. A ver qué cojones nos hace miedo. Vamos a meternos un perrete más. Un par de perretes más. ¿Por qué no? Vamos aquí a full con esto. Vale. Y espérate porque lo que sí me conviene es terminarme esto, hacerme ruta comercial. Pasa madera, rápido. Le pegamos un tiro a esto. Y a ver. El nativo caribe. Que coma rabo. Con extra de perros. Porque había que este tesoro estaba ahí potente. Bien. Potente, que era peligroso. Por eso me he sacado los perros. Así que vale. Vamos a quedarnos ahí a descansar ya ahora. Y qué coño. Vamos aquí a crearnos el TP. Qué bien. Qué bien que hemos estado continuamente matando estos bichos. Ahí está. Vente por este lado. Ahí está. Entonces no nos faltará experiencia, ¿no? Tenemos capitalismo. Nos hemos sacado ahí envío para 700 de monedas. De momento tenemos más puntuación. Él ha empezado con TP antes. Yo voy a tener TP igual. Y he llegado antes a segunda edad. Bien. No he encontrado tesoros de... De alimento. Una pena. Una lástima. Pero bueno. De lo demás, de monedas, estamos prácticamente servidos. A ver qué podemos hacer. Por favor. ¿Qué me traes de baraja? Un poco de largo plazo, ¿no? Con eso de refrigeración. Cañones por aquí. Un poco versátil en tercera. Con alimentos y madera en tercera. Tiene una baraja así como muy... Muy versátil. Con carta de la iglesia también incluimos, ¿eh? Ojo. Bueno. De momento vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger monedos. Vamos a plantarnos aquí. Tremendo mercado. Y espérate que nos hacemos algún tesoro más. Que todavía podemos. Un tirito por aquí. Y nos sacamos 50 monedas más. Que no es bad. 5 aldeanos. Y a currar con todo esto. Vale. Por aquí vámonos rápidamente a por esta caza. Que más adelante no la vamos a poder aprovechar tanto. ¡Hombre! ¡Vaya hijo de puta! Este tío, ¿qué quiere? ¿Venir aquí a... A meterme el rusazo o qué? Pues mira, vamos a pasar ya. Vamos a timearnos esto bien. Vale, si no importa. ¡Ojo! Cuidado, tiene los perros mejorados, ¿eh? Vamos a ver qué nos renta hacer por aquí. A ver... El destacamento tiene que hacer su trabajo. Se va a rentabilizar mucho los perros. Cuidado que tiene la carta esta de mejora del explorador. Es que esto... Con España nunca lo he visto en juego, ¿eh? O casi nunca. Por lo menos no lo he visto bien en juego. Pero no tiene... Necesariamente que ser mal. Porque los perros son muy buena unidad, entonces... Mucho respeto por mi parte, ¿eh? Vamos a ver si consigo meterme en la carta de la iglesia. A ver si consigo meterme una iglesia. Cuanto antes que yo vaya farmeando. O sea, antes o después me la voy a hacer, pues... Adelantamos esto, ¿no? Y nada, con mucho alimento. Si me meto las suficientes defensas y tal... Yo creo que... Sin problema. Mira, mira esos perros, ¿eh? Mira esos perros. Parece que no. Poca broma. Vamos a meternos por aquí. Aquí uno más a monedas. Carta de la iglesia. Te voy a sacar brigadieres y te voy a reventar. La FB o ese intento de FB, ¿no? Ahora me gana en puntos, pero claro. Nos ha tumbado el explorer, aunque sea, ¿no? Yo qué sé. Mosqueteros, espérate. Vámonos, vámonos, vámonos. Te vas a sacar una tremenda polla, amigo. Vale, entonces, ahora... La carta de la iglesia está llegando. Vamos a meternos a sacar madera por un tubo. Me tiene que importar absolutamente nada más. Vamos a por madera, pero un montón. Un montonazo. Y ya está. Brigadieres. Me saque 500 puntos y los va a perder ahora, yo creo, ¿eh? Con eso que tiene ahí ahora mismo no tiene para lucharme contra el otro. Nada, este, esta es muerter, amigo. Esta es muerter. Y como te meta el slow del combate cuerpo a cuerpo... Mira, mira, mira. Venga, ahí está, mele. Encima me he metido el corselete, ¿eh? Aquí le mato todo. No se escapa nada. Me he metido a mele con defensas del 40%, 22 de daño. Nada, esta está muertísimo. Aunque me saques perros mejorados y todo lo que tú quieras, te reviento ahora mismo. No, 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 no le saca rentabilidad. Espérate que todavía me lo cargo. Vamos a sacarnos esto cuanto antes. Le vamos a hacer efecto de bola de nieve. ¿Vale? Vamos a por monedas otra vez. Vamos a hacer aquí un poquito de todo. Uy, va, 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 va. Está salvaje, ¿eh? El pavo. Un plato momento. Vuelve, vuela por esto. El hijo de puta se cree listo o algo. Vamos a tirar las alabardas igual, ¿eh? Ya está, estás jodido, estás jodido. Estás jodido. Ahí te he pillado. Venga, 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 que sí. Que sí, que sí, que sí. Tú saca cañones, que los vas a necesitar. Saca cañones. Yo voy a intentar ir rápidamente a por... Caballería. Bueno, que podría atacarle directamente esto, también te digo. Vamos a dividir los grupos. Que no, que no. Hasta luego tus cañones, ¿eh? Venga. Ya está. Rapidito. Y para toda la familia. Ahora a ver cómo te haces estas unidades. Venga, listo. Te voy a matar los lanceros de un solo. No me vas a matar con lanceros ni de coña. Ni de fly. Ahí está. Las buenas alabardas reventándolo todo. Vale, genial. Y ahora lanceros, rápido. Y me quedan los cañones todavía, ¿eh? Vas a venir tú contra España. Venga, sigue soñando. Venga, ahí está. Vamos a ver. Tema de alimento. Por aquí. Vale, por favor. Nueve de rodelas. Algo más de esto. Y nos vamos a por alimento. Me está intentando reventar esto para seguir sacándose del otro. Ah, cañones. Rápido. Que no, que no, que no. Que no. Ahí está. Te vamos a pegar con todo. Hay que seguir creciendo, ¿eh? Yo creo que no lo llevamos mal. Nos queda todavía caballería. Estoy sacando todavía más perros. Está jodida la cosa para él. Ahí está. Fuera. Madre mía, mi España, chaval. Ya está. Se rindió. Ahí tienes tu Gigi. Lo ha intentado. Ha ido muy agresivo al principio. Tal no sé qué. Muy interesante el tema de los perros mejorados. Ha intentado estar continuamente sacándose perros. Hostias, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y, bueno, pues ha habido un tira y afloja cuanto menos interesante. Ahí lo tenéis. Conquistador. Ha mejorado los puntos de golpe del héroe. También el daño. Puede parecer que es poco importante. Pero para el español, que básicamente utiliza al Conquistador como una especie de cuartel, sacándose los perros, aguantar más le viene muy bien para seguir sacándose todavía más y más perros continuamente. Y encima, con mejora de los perros. Se ha sacado los cañones en plan muy agro, muy agresivo. Y esas 12 picas, quieras que no, para apoyar contra mil lanceros no estaban mal. Ha intentado hacer como pica guerrilla luego ya. Y no sé si se habrá puesto a utilizar los arcones de alimentos y tal. Pero muy bien, muy, 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 muy bien. Vamos a ver el resumen de la partida. Me ha dado 17 de elo. Nada mal, nada mal. Había perdido alguna partida hace poco jugando con Estados Unidos, que había vuelto al 1 vs 1. Pero es que tuve muy mala suerte porque me metí en como dos o tres partidas y la partida empezó cuando yo todavía no estaba metido en la partida. De esto que dices, joder tío, tarda en encontrar partida como 5 o 7 minutos, me voy a hacer otra cosa. Y luego entraba tarde a partida y eso me jodía todo el game. Pero no, hoy me está encontrando partida bien y bueno, pues me está dando espectáculo esto. Así que nada, vamos a seguir subiendo. Mira qué guapo tío, los cañones destruyendo ese par de destacamentos con los que a lo mejor intentaba apoyar contra lanceros precisamente. Las buenas alabardas tío. Es que el hecho de que promocionen es totalmente clave. Tú fíjate cómo acaba la alabarda. Con 372 puntos de golpe, con el corselete y la promoción, o sea, casi 400 puntos de golpe, 43 de daño. Claro, ocurre que te quedan tres alabardas nada más. Te queda súper maltrecho el ejército. Pero muy bien, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto con más. Gracias.